Sorprendida, contenta, con ansia, realmente no me lo esperaba, pero feliz de que me hayan elegido, feliz de pertenecer a Cobo, feliz de pertenecer a mi equipo y nada, espero dar lo mejor del equipo. Espero, sé que se trabaja duro, es una, y estoy preparada para eso, llevar a mi equipo a la final, que es el objetivo en general, me imagino que es el equipo mío personalmente, y dar lo mejor de mí, que los fanáticos, nuestros fanáticos, estén felices con mi llegada, eso es lo que quiero transmitir. Sí, feliz, y que me esperen pronto porque estaremos allí dentro del grupo, dándole todo. ¿Qué es lo que nos hacía? Pues bueno, me gusta, se me gusta, se me gusta y se me gusta, y serb que bastante fuerte, Por lo que además quien ha llegado el partido bastante para el partido es cierto que tengo la decisión. Estábamos en el final de la conversación del partido temprinada en los que se han visto muy bien. En primer lugar, ya que tenemos mucho tiempo en la visita 2 v 꽃as de formación del partido, Y eso es lo que me gusta, y eso es lo que me gusta. Esa es la primera vez que me gusta. Me gusta mucho, y me gusta mucho.